¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Porque has llegado a las 100.000 visitas en Gracias por Venir. Estoy súper contenta, la verdad. Llegamos ayer y de verdad que estaba en un bar y me puse como súper eufórica en plan de... ¿Vaya a llorar real? O sea, no sé. Te esperabas esta acogida. O sea, sí, pero no. Porque, claro, tú ya viste lo que... Tú ves lo que hay en el santo equivocado, ves la gente que te escribe, ves todo eso y al final pues dices, pues, intuyo que algo va a funcionar, ¿sabes? En plan, pues lo intuyes. Pero luego es verlo, ¿sabes? Y cuando lo ves es como, joder, qué fuerte. Que la gente, no sé, en plan, no sé. La gente es muy guay, la verdad. Estoy muy contenta. ¿Qué ha significado para ti esta canción? Es un poco... Me da un poco de miedo porque es como lo que empieza a definir mi carrera musicalmente. A nivel de sonido, va a ir todo tirado un poco por ese rollo. Y entonces tenía miedo de ver cómo reaccionaba la gente. Y la gente reaccionaba bastante guay. En plan, he tenido pocas elécticas, por lo que estoy muy contenta. Así que un poco eso. No sé. Y si antes no quería llorar, es la frase con la que comienza esta canción. Es un poco un hilo conductor, ¿no? Al santo equivocado. Sí, no, no. O sea, es... O sea, al final yo saqué al santo equivocado, que es una historia, pues, una ruptura real, que me pasó, pues, hace un año y medio o algo así. Y cuando saqué al santo equivocado, fue del rollo de... Sí, sí, adoro esta canción, me encanta, pero a día de hoy ya no me representa, porque han pasado dos años al final. Y yo ya, pues, no estoy en la misma situación que estaba en ese entonces. Entonces fue como... Y si hago una canción de cómo estoy ahora, y de cómo me veo ahora, y de cómo estoy ahora... Entonces fue como que surgió de ahí y salió sola prácticamente en el tren de vuelta de Barcelona a Madrid. O sea, que no fue nada pensado. Fue yo sola en el vagón haciendo así, en el suelo, para llevarme el tiempo. Y no sé, en plan, mola mucho, porque además hay muchas pullitas dentro de la letra, que son el solado y me desperté, cosas así, del rollo, como que hay muchísimas referencias. Y me gusta mucho, la verdad. Además, lo has acompañado de un videoclip en el que te vemos, pues, eso, muy diva, muy ya no me importa. ¿Cómo fue grabar este videoclip? Pues fue bastante divertido, la verdad, porque el videoclip, al final, fuimos con Ibrie, que es maravilloso, que es una persona que hace todo de puta madre, que es que, no sé, es increíble, ya lo habéis visto. Y yo tengo muy buena relación con Ibrie. Entonces, pillamos todos un Airbnb para hacer el videoclip, para rodar, y fuimos con mis amigos, estuvimos ahí de cachondeo, tal, tal. Entonces, ha ido como todo súper natural y súper, súper guay, ¿sabes? Porque fue eso, están entre amigos haciendo el tonto, y yo, pues, diva empoderada y mis amigos detrás bailando. Entonces, fue como súper guay. En plan, me lo pasé súper bien, la verdad. Fue súper guay trabajar con Ibrie. Quería destacar, porque me ha parecido muy curioso comparando las dos portadas de los dos singles. Porque es como que, en Al santo equivocado, es una foto tuya y se te ve como una imagen así como muy de niña buena. Y luego, realmente, con Gracias por venir, es no lo opuesto, pero más potente, más revolución. ¿Cómo? ¿Por qué esta progresión? Porque al final, Al santo equivocado, habla de vulnerabilidad, habla de desnudarme, habla de, no sé, de sentir y de sentir por qué sí y de no tener que dar explicaciones. Y luego, Gracias por venir, habla de todo lo contrario, habla de, ya me da igual, tengo que ser yo misma, tengo que quererme, tengo que ser yo y tengo que disfrutar de la vida porque no me voy a arruinar yo sola la vida por un tonto que no haya funcionado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final, pues, refleja guay los dos muts de las canciones, al final, que son dos fases por las que pasamos todos después de una ruptura. Entre ambos lanzamientos de una canción y otra han pasado prácticamente cuatro meses. ¿Consideras que has como crecido o evolucionado tanto musicalmente como personalmente en este tiempo? Sí, pero porque he conocido muchísima gente, me he rodeado de mucha música, me he rodeado de mucha gente muy interesante, muy buena, que me han enseñado muchas cosas y he crecido mucho musicalmente y estoy muy contenta porque cada vez se va a ver más y cada vez que saque una canción nueva, pues, se va a ver un poquito más de todo lo que estoy aprendiendo últimamente y me hace muy feliz. Quería preguntarte porque no sé cómo lo ves tú, pero a veces pienso que como que los colores representan muy bien las cosas, sirven para definir, entonces quería preguntarte si tuvieses que elegir dos colores, ¿con cuál definirías a cada una de las canciones? Es que esta es una pregunta muy interesante porque yo soy sinestésica, ¿vale? Entonces, ¿qué eso quiere decir para la gente que no lo sepa que yo veo las canciones por colores y a la gente también las relaciono con colores, ya de por sí? en la vida. Entonces, claro, era muy interesante el concepto que dijimos que luego llegó J Balvin y me hizo un poco eso, pero que no es lo mismo porque al final yo no quiero ponerles nombres de colores ni nada, simplemente yo al centro equivocado la veo burdeos y creo que todos tenemos al centro equivocado como una canción burdeos porque ya todos los visuales han estado enfocados a eso, a que se centren al color burdeos, la manta, la tela, no sé qué, no sé cuánto, es como que todo lo centraba ahí. Gracias por venir es rosa, evidentemente, porque todo está muy centrado en que la gente relacione porque me apetecía el rollo de que la gente oiga mi disco y sentiría lo que yo siento con el decir, jo, pues yo esta canción la veo rosa, pues quiero que todo el mundo la vea rosa y que todo el mundo sepa lo que estoy sintiendo yo cuando veo esa canción, ¿sabes? que es un poco como forzarte a ser sinestésico, básicamente, y pues me ha hecho mucha gracia esa pregunta porque es un poco el hilo del disco así que es muy guay. Y a la hora de componer ya cuando te pones a escribir una canción ya lo vas pensando directamente, el color. Han habido veces que sí, han habido veces que yo decía quiero una canción lila y componía una canción lila porque yo sabía que me venía a la cabeza, pero normalmente no, normalmente se acabó la canción y digo vale, es de este color. Es gracioso eso que has dicho, quiero una canción lila, a ver cómo la convierto en lila. Es muy guay, es muy divertido. ¿Tienes más canciones compuestas por ahí que ya tengas pensadas que pueden ser tu siguiente single? Ya estoy grabando, de hecho, o sea, que no le queda mucho al siguiente single, la verdad, porque me apetece hacer todo un poco en plan, no rápido porque ya tengo muchísimas canciones compuestas y al final es algo que ya tenía muy premeditado y sé perfectamente cómo quiero cada una y cómo lo quiero hacer y tampoco me voy a súper matar a correr porque si luego algo pues tengo que dedicarle algo más de tiempo por lo que sea, pues no cumpliré los plazos que tengo en mi cabeza y ya está, pero sí que es verdad que quiero tener ya pronto el EP que voy a sacar single a single en teoría en principio con lo que ya van a haber canciones muy seguidas por eso, porque me apetece ya tener directo, en plan, ya poder ir a cantar en directo y si tengo dos singles en el mercado no puedo hacerme un contigo, ¿sabes? Entonces me apetece ya el hecho de sacar muchas cosas para que la gente ya vea lo que hay y luego ya si tengo que ir un poco más despacito ya iremos más despacito, pero de momento creo que hay que asumir un poco de cantidad. Has dicho que ya estás grabando, ¿nos puedes dar alguna pista de por dónde va a ir el tema? Mira, te voy a dar una pista, el siguiente tema es de color naranja. Naranja. Me parece súper guay ese color. Y nada, pues va un poco lo mismo de siempre, es un poco como va a salir así rollo en verano, no voy a decir más porque ya se me dejaba por otro día, va a salir así de veranito, pues nos apetecía hacer algo un poco más movido, algo un poco más que entrara fácil, que tal, que fuera así como, pero siempre como muy música, en plan, muy conservar los instrumentos súper bien, en plan, rollo que sea, muy bien hecho el trabajo y estoy muy contenta porque de momento está quedando bastante guay y me hace más tantilo sin sacarla, la verdad. Qué guay. Respecto a estilos musicales, ¿cuál crees que es el que más te define? Porque aunque te hemos visto ya un poco, pero es difícil. Es difícil porque yo tampoco lo sé. Yo creo que es una mezcla como de, yo los que me gustan a nivel de decir me siento identificada con esto o cuando veo una canción de ese género suelo decir, ah, qué guay, me gustaría haberla hecho yo. Son mucho soul, ar en B y un poco de música urbana, así pero un poco ar en B, ¿sabes? El río que te quiero decir. Es un poco ese mood, pero no tengo como un género súper definido porque no lo sé, realmente. Imagino que irás probando, ¿no? También a ver en cuál te vas encontrando más a gusto. Yo creo que como el género, el género en sí mismo ya está definido porque tengo una manera súper concreta de componer, tengo unas melodías súper concretas, hago unas cosas como súper, súper diferenciativas, en plan, no sé si esa es la palabra, pero algo así será y se me ha entendido así que está ok. Hago cosas como que son muy mías y que se nota mucho que son mías. Igual lo que voy a experimentar es con la producción de los temas, me refiero, con que el tema ya es de X estilo, pero voy a probar a meterle esto, voy a probar a meterle un sample, a meterle tal y a jugar un poquito que yo creo que es súper divertido eso y al final cuando juegas te diviertes más y la gente también se lo pasa mejor. Has hablado antes sobre un EP, quería preguntarte cómo te gustaría que fuese tu primer disco, por ejemplo, en cuanto a contenido, estética, temática. Tengo cosas pensadas, pero como no tengo nada muy definido, yo no te puedo decir mucho por eso porque no tengo nada súper definido todavía porque aún estamos pensando rollo en portadas individuales de los singles que se vienen ahora, pero sí que es verdad que tengo como una estética yo súper marcada de las cosas que me gustan, del brillo, del tal, de no sé qué, de todo muy glamour, de diva, de tal, de no sé qué, pero a la vez un poco urbano porque yo soy un poco así también, en plan, pues me gusta más un aro que un tonto un lápiz, entonces, yo creo que va a tirar por ahí, no sé cómo lo vamos a enfocar, pero yo creo que un poco va a tirar por ahí, sí. ¿Tienes pensada alguna colaboración? ¿Unas cuantas? De hecho, sí, tengo unas cuantas pensadas. Algo tengo hablado, no hay nada súper cerrado todavía porque me quiero esperar a sacar el primer EP, pero hay unas cuantas por ahí habladas. Acabas de empezar esto, este proyecto musical, yo quería preguntarte por tus sueños, porque acabas de empezar, pero ¿cuáles son tus sueños, tus grandes metas? Mis grandes metas es dedicarme a esto a largo plazo, tipo, a mí me da igual tener seis millones de visitas o tener quince mil, o sea, yo lo único que quiero es poder vivir dignamente de lo que hago y no tener que renunciar a lo que me gusta y a lo que quiero hacer, me refiero, que no se me imponga nada, que no se me diga tienes que cantar esta canción o tienes que hacer esta colaboración o cosas así porque no me parece que la música sea para eso. Entonces, yo creo que un poco mi sueño es ese, básicamente, vivir bien de lo que yo quiero y poder enseñarle al mundo lo que me hace feliz a mí. Por otro lado, imagino que no todo son sueños. ¿Tienes algún miedo que digas, uff, esto todas las noches me da en la cabeza porque el mundo de la música a veces es un poco difícil? Hombre, claro, y además en el mundo T hay como mucha competitividad, pero no a nivel entre nosotros, sino a nivel la gente. Entre la gente, sí. que como que nos comparan todo el rato, siempre si este ha tenido menos visitas, que este esté más, este menos, este ha un poco de miedo el rollo de decir, jo, pues, igual la gente mañana se olvida de mí y mañana ya vuelvo al mercado una, salirse a trabajar y me tengo que comer los huevos. Que sé que no, porque sé que si hay curro se consigue y hay muchísima gente que tiene seis mil seguidores en Instagram y se llegan a la vida increíble y son musicazos increíbles, con lo cual, no me da miedo real, pero sí que es verdad que claro, siempre están ahí, supongo. ¿Alguna vez te ha llegado a afectar a nivel bastante personal el hecho de que los comentarios que se hacen a veces por Twitter? Me han dolido más comentarios que he leído hacia otra gente que hacia mí, tengo que decir. Porque la gente hay veces que se piensa que tiene que venir a defenderte y no es así. Entonces, tienes que saltar tú y a mí me han dolido más muchos comentarios de Ari, Diosa, te vamos a defender hasta la muerte, no sé qué, cosas así, súper horribles que me han dicho que no, yo que sé, una eres tonta, es que me da igual, o sea, no sé quién eres, me refiero, no me afecta, pero lo que hay contra mis compañeros sí. A veces no es necesario hundir al otro para defender al tuyo, porque al fin de cuentas eso, sois compañeros y hay una unión, no hay que tirar a ninguno por banda. Eso está claro, pero bueno, poco a poco ya entiendes, esperemos. en la gira que vais a hacer con hotel, si pudieses elegir el single que cantar, ¿con cuál te quedarías de los dos? Esto lo digo siempre y es horrible, pero sí que es verdad que mi favorita es Gracias por Venir, pero yo cantaría El Santo Divocado porque me parece que es una canción mucho más de directo. Yo siento como que, imagínate, pues en el Palau, con los focos, con el no sé qué, con la puesta en escena, con el rollo, es como me parece súper espectacular el rollo cantar esa canción que es casi a capela, rollo súper llorada, no sé, me parece que eso tiene que ser muy guay y me apetece mucho pues el mood de interpretar la canción y de meterme y de tal y lo otro al final es un poco más de diva y me la suda, entonces eso ya es más de paso del rollo, entonces creo que puede quedar mucho más bonito el Santo Divocado al final. Y en cuanto en tu propia gira en un futuro, ¿cómo te gustaría enfocarla? ¿Más así, con una banda más acústico o más movida? Una banda, una banda, una banda, o sea, a mí me flipa la música en directo, me parece la cosa más guay del mundo, me parece que el hecho de tocar con músicos te da un plus súper grande perdón, que se me ha puesto lo mismo de bajo mucho, que lo de tocar con músicos te da un plus súper grande por el rollo de que puedes improvisar, puedes hacer lo que te dé la gana, al final si te entiendes con ellos, oye, tienes carta blanca para hacer lo que quieras, entonces al final me parece como lo más guay del mundo y yo al final tampoco soy muy de bailar y de esas cosas, entonces tampoco me hace falta tener ahí una escenografía de la hostia, yo con que esté cuidada la imagen y haya música en directo a mí ya me sirve. ¿Y en qué sitios te encantaría, te haría muchísima ilusión poder actuar? ¡Hala! Pues no lo sé, no lo he pensado, me haría mucha ilusión tocar en la Galileo Galilei porque estuve cuando fue una amiga mía que la llenó y me parece una sala preciosa, no sé, me haría muchísima ilusión porque la vi y me acuerdo que me dio envidia, entonces dije yo también quiero tocar aquí, creo que sería una, y luego la otra igual sería Salamandra en Barcelona pero porque era la discoteca de mi padre cuando yo era niño y que la tuvo que quedar evidentemente pero sí me haría mucha ilusión porque es suya entonces me haría gracia la vida. Claro. Ahora quiero que nos traslademos un poco en el tiempo. A la Academia de Ote te quería preguntar ¿qué significó para ti ser una de los de los 16 concursantes de Operación Triunfo 2020? Yo te prometo que el día de la Galacero pensaba que me iba a mi casa. ¿En serio? Porque a mí de los cuatro me echaron, o sea, no me dijeron a mí, me dijeron a Yera y fui creo que la penúltima a la que propusieron para entrar a la Academia y yo estaba así ya diciendo es imposible digo no digo ya está digo no habían dicho ni a Javi ni a Valeria ni a Adri y yo así en plan nada me voy a mi puta casa se acabó se acabó o sea ya está no tengo nada más que decir y ya me quería morir ya me quería morir pero mira oye Algo en ti lo que tenías lo vieron porque si no no estarías ahí quería preguntarte porque también hemos visto como en que cada edición de OT tiene como su marca personal porque lo hemos visto sobre todo en estas últimas que cada edición ha portado como una cosa ¿cuál dirías que es la esencia de la edición de este año? Creo que este año hemos sido muy transparentes creo que este año hemos sido muy de verdad creo que este año somos como muy cercanos a ese nivel refiero creo que los de de los del 17 eran gente pues súper guay gente como súper alegre súper feliz súper tal me parece que los del 18 aportaron un mensaje súper guay de feminismo y de defender muchas causas súper guays y luego creo que en nuestra edición tenemos eso que somos gente muy cercana y que somos muy tal cual somos y que es como que si se tiene que ver un bajón se ve si te tengo que decir qué tal te lo digo si te tengo que hablar así te lo hablo y me da igual y somos gente como muy sencilla a nivel eso del rollo somos además hay mucho músico del rollo músico músico de conservatorio y hay mucha gente con mucha experiencia sabes que creo que en los otros años igual no había tanta con súper experiencia ¿sabes? entonces yo creo que también ha definido un poco pues la edición en un test de pues gente un poco más tal y fuiste la primera expulsada tras esa actuación de You Know I'm No Good que yo creo que nos dejó a todos un poco como con ganas de ti porque fue una te rompiste fue como muy potente y como como lo afrontaste porque imagino que claro allí las cosas se ven muy intensas y aunque solo fueron dos semanas te estabas acostumbrando a todo esto cuando te tuviste que venir fue muy fuerte fue muy intenso la verdad a mí yo luego la verdad es que sí tuvo que pasar paso por algo y está todo genial y a mí no me no me arrepiento de nada y estoy súper feliz pero fue muy intenso la verdad fue bastante fuerte ¿hay algo con lo que te hayas quedado con ganas de hacer? uff cantar a Adele por ejemplo cantar a Willi y a Alice cantar un montón de cosas me he quedado con muchas ganas de muchas cosas de hacer una clase grupal con Iván de tener más clases con Mamen de muchísimas cosas la verdad ¿hay alguna visita que cuando tú estabas fuera estabas deseando estar ahí porque te encantase? real que todos o sea real que cuando el Barret se me quería morir cuando fue a Maya Seym cuando fue María también no sé yo estaba en plan así con todos en plan de yo también quiero cantar si hubieses llegado a la final ¿qué canción te hubiese gustado cantar? no hubiese gustado cantar no se han equivocado me hubiese gustado bueno tuviste la oportunidad al menos de quitarte esa finita de cantar tu single sí no no eso está maravilloso oye de eso no me voy a quejar la verdad hay una cosa que sobre todo a los finalistas se les preguntó que era si tenían su propia porra y yo quería preguntarte si ya ya no en la final sino gala tras gala los que estabais fuera comentabais como una especie de porra de a lo mejor pues este va a salir favorito seguro o este haber cuidado no comentábamos demasiado por el mood de que nosotros leemos Twitter entonces nosotros ya sabemos quién se va a ir menos un par de estos estuvo muy 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 reñido tú ya sabes que se va a este que se va al otro que ahora le toca a este que tal que no sé qué ya lo vas intuyendo porque leemos redes entonces al final no teníamos no teníamos porra por eso porque nosotros ya íbamos viendo el rollo bueno pues este se lo quiere encargar pues tal pues no sé qué pues joder pues y hablábamos un poco entre nosotros pero sin más sufríais desde casa a veces sí la verdad es que sí yo había veces que era el rollo de jo en plan los veía adentro y era como jo me gustaría poder decirte está todo goc en plan cálmate que es un tema no se acaba el mundo no se acaba nada o sea chico me subo súper mal ahora quería hacerte una pregunta que he visto bastante por twitter que a todos los fans de OT les gusta saber no sé muy bien por qué que es el nombre de vuestro grupo de whatsapp no sé si el vuestro se puede desvelar o es secreto o es normal creo que es que maravilloso pero es que tenemos 15 entonces hay uno que se llama masterchef otro que se llama que maravilloso otro de OT y Brian otro de tenemos 20.000 grupos es horrible es horrible pero sí creo que el que somos los 16 se llama que maravilloso y ahora para conocer un poco tus gustos musicales ya que conocemos la música que creas para terminar la entrevista me gustaría que me dijeses tus artistas favoritos o aquellos que digas es imprescindible que todos los que nos estén viendo tienen que escuchar ala a ver mis artistas favoritas yo creo que el top 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 de la vida están Amy Winehouse y Adele porque son como mis súper referentes de la vida luego escucho muchísimo a Natalia Dacunza luego escucho muchísimo a Ede que Ede es una pasada es una chica que lo hace increíble la verdad luego escucho mucho también es que ahora me lo dices y no me voy a acordar de nadie no lo sé ay se me escapan cosas escucho mucho a James escucho mucho ostras es que me lo dices así se me olvida todo de verdad además suelo escuchar mucho canciones sueltas que me gustan yo Cetangana me gusta mucho estoy muy enganchada Cetangana no lo sé mucha gente así de España que me parece muy guay la verdad Marsegui Sebastián Cortés no sé hay mucha gente muy guay es que esto pues así la gente tus seguidores conocen a otros y es bonito compartir música ah no no yo me paso el día recomendando gente por Twitter es increíble mira hablando de recomendar a gente por Twitter la Belén Aguilera joder que es la persona que todas las canciones la tiene es maravillosa no no muchísima gente la verdad me paso el día recomendando si os metéis en mi Twitter veréis la música que nos está explicando vamos pues hasta aquí la entrevista muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros espero que te hayas pasado bien y nada hasta la próxima pues muchísimas gracias a ti que vaya todo muy bien hasta la próxima adiós adiós